No te pierdas hoy, el próximo episodio de Ciudad Cruel. No temas, tengo todo bajo control. Arreglaremos esto entre nosotros. ¡Eres tú, verdad! ¡De ver! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Es mi hermano! ¿Qué pasó? ¡Hijo! En los videos captados por los espectadores... Un nuevo episodio de Ciudad Cruel. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!